¡Suscríbete al canal! Pero, vaya, nunca lo había jugado En algunos MMORPGs y otros juegos Varios jugadores decían Ahorita regreso, voy a LOL O después me conecto, voy a jugar a League of Legends Algunos suscriptores del canal igual me han invitado a jugar LOL Pero, vaya, nunca me había animado a jugarlo He jugado otro tipo de juegos que más o menos siguen esta temática Pero ahorita he visto mucha publicidad de League of Legends Y también, pues, mis amigos Ahí en Facebook veo que comentan y suben videos de LOL De sus partidas y todo eso Entonces ya lo vi un poco más Y me llamó la atención Así que dije, pues, vamos a descargarlo y a jugarlo Aún no hay mucho que debo entender Sobre todo el rol de los personajes Porque cuando estábamos en la sección de elegir el personaje Muchos decían Top y yo gané Top Otros Mid, yo gané Mid Otros JG y yo gané JG Y de repente empiezan a mandar señales de Vete de aquí o cosas así Eso es lo que me falta entender ¿Por qué les decían otros jugadores que se alejaran de la zona? ¡Oh, rayos! Esa como serpiente que esa distancia Baja bastante vida Ahorita estoy jugando con bots Ya que le entiendo un poco más al juego Pues ya me iré A PvP ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! No, los dos son a distancia Me va a costar ganarles Pueden necesitar ayuda aquí Y bueno Apenas le voy entendiendo más o menos el rol de cada jugador Dónde va cada uno Aún tengo muchas dudas Pero pues ahí estoy checando guías en el foro Y preguntándole a los jugadores de aquí Hay bastantes campeones La verdad Ni los conté Pero son demasiados Me acuerdo del Del video ese que ponen mucho de Para promover el LOL Donde... ¡Oh! Viene un enemigo por acá atrás El video ese donde sale Diciendo que la niñita que mata Que avienta fuego lo mata Y que después se quiere vengar Y lo vuelve a matar Ya me pasó eso Pero más o menos voy entendiendo Cómo va el juego Debo mantenerme cerca de mis súbditos Porque si no Voy a morir Si no me mantengo cerca de ellos ¿Primera sangre? ¿Ya mataron a uno? ¡Ah! ¡Uy! Aquí Eso Cerca de mis súbditos También Lo que es importante Es saber Qué comprar Farmear puntos Y todo eso ¡Oh! Está muy lejos ese Toma ¡Ah! La torreta no hay que atacarla Si no tenemos súbditos Si no Ya nos las contamos Sobre todo Para esta clase de personaje El mío es tirador No tienen muy buena defensa Que digamos Ahí está A ver Pues demoramos un poco Pero ya Por fin tomamos esa torreta Lo bueno que está este jugador aquí conmigo Perdieron una torreta Porque estos Son muy molestos estos bots Uy Ya no tengo mana Y en segunda torreta A ver si la tomamos Parece ser que de este lado Los están dominando ¡Oye! Hay que prestar atención a nosotros Después a los demás Ahí está Los de top Creo que están teniendo problemas Ya les destruyeron Creo una torreta Toma Si está Uh rollo Uy muy lento Muy lento Corre Creo que me alcanza para comprar algo A ver Es que está todo bien Están muy caras Pero puedo comprarme algo de aquí A ver Vamos a recuperar vida Bien Otra torreta tomada Ahí está Listo A ver Vamos acá Toma Ah Pensé que sí se había muerto Pero no Me ha gustado este personaje De hecho Con los primeros puntos Que te van dando Los junté Para comprarla Aún no tengo muchos campeones Son bastantes Para desbloquear Creo que hasta un futbolista Vi o no sé que era A ver Hay que tener cuidado Con ese grandulón No sé si sea un tanque O que sea Uy ahí vienen dos Corre Uy si me bajó Bastantes puntos No hay que darles muertes Porque si no A ver Vamos a regresar Bien Otra torreta más Ya casi llegamos Bueno Ya estamos en el punto de En el punto base De los enemigos Yo creo que ya vamos a ganar A ver Porque hay veces Que se defienden Y todos morimos O Tres jugadores mueren Traemos bastantes Y dos Y dos Los hagamos daño Cuando los demás atacan A los otros campeones Nosotros hacemos daño A la torreta Y listo Ahora solamente Esa cosa Ya ganamos Perfecto A ver Vamos a jugar Otra partida A ver Si vamos a top Si lo hicimos Nunca lo dude Bienvenidos A la grieta Del invocador Esta vez elegía Poppy se llama Es tanque Y pedí Pedí top A ver Que tal me va Con tanque No he jugado De hecho Apenas es el Primero que compré Y eso Porque estaba muy barato A ver Que skill Me conviene Este crea Una barrera 14 segundos De enfriamiento Y Se llama Carga heroica Ok Impacto de martillo Pues impacto de martillo A ver Ya vienen los súbditos Vienen acá abajo Bien Este tipo Está aquí Está para Jungla Este de aquí Pedió en medio Estos dos de aquí Es ADC Le llaman Más o menos Ya lo voy entendiendo A ver Pues empecemos Siempre salen aquí Dos campeones Uy Debo tener cuidado Tiene un alcance Muy corto Uy Corre 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 Por poco Me mataba Este tipo Y ahora Y ahora A ver Uy Pues voy a tener Que regenerar vida Porque Si no estos Me van a matar Ahí está Subido el nivel Uy Ahí está Saca Saca Volar Esa cosa Cuando ataca Me da como Escudo O algo así La atiné Mal La atiné Vamos Vengan Más Subditos A ver Esta Ahora me da Como defensa Creo Corre 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 Pues Creo que Me va a costar Matar A estos Dos Vamos Vengan Más Subditos Eso Bien Ya vino Un jugador aquí a darme una mano porque si me estaba yo tardando ahí está vamos, vamos, vamos lo que está genial es el martillazo que da ahí vamos a darle un martillazo a este no, mejor ahorita el fin está acá, primero hay que destruirle la torre y ahí está, sí aguantamos sus frases que tienen están muy graciosas, a ver vamos a agarrar el escudo este salió volando uy, 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 vámonos de aquí, vámonos de aquí ahí está ahora sí a volar estuvo genial eso, cómo voló necesitamos más súbditos, corre no, si cuando ya quedan pocos súbditos es mejor alejarnos y más si estás contra dos campeones ah, corre, me va a matar corre creo que ya no la voy a contar sí, ah, bien pues regresemos pues ya nos están dando una golpesa aquí creo que vamos a perder oh, rayos ah, me asesinaron no, ya perdimos y esos que son bots no, pues ya perdimos me gustó jugar con esa Poppy más o menos ya le agarré el modo yo seguiré practicando con bots la partida anterior la perdimos pero ahorita estoy jugando otra vez con Poppy me gustó su estilo de juego a ver si esta vez ganamos un poco más rápido uy, vente para acá uy, corre pero ese martillo casi no hace daño nada más como que lo lanza a volar yo pensé que si este yo pensé que si les hacía algo de daño uy, no hay que morir no hay que morir corre, corre, corre no, esa es a distancia ya me mató pues ya vamos a ganar yo ando por acá matando pero parece que ya ganamos pues terminando esta partida dejaré el video hasta aquí ya jugué mucho LOL ya me envicié por eso igual no lo jugaba yo porque dije me voy a enviciar bastante está entretenido y pues vaya con tantos campeones pues vas combinando tus estilos y así oh, van a matar ese ah, voy a morir corre, corre me va a matar ah, me persiguen tres corre mientras aprovechan para destruir ah, rayos que fue eso pues ya destruyeron esa cosa así que yo dejaré este video hasta aquí amigos míos recuerden suscribirse dejar un like y pronto nos veremos con otro video de League of Legends hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!